Max Alex Pau Carasto de 49 años es el actual candidato a la alcaldía del distrito de Chilca por el partido democrático Somos Perú fundado por el recordado Alberto Andrade no cuenta con representantes políticos a nivel regional ni provincial es empresario y dueño de tableros y drywall Max SAC ha cursado estudios superiores en la universidad particular San Martín de Porres es la primera participación política que ostenta asimismo ha jugado un papel importante para mantener a este partido vigente como recordemos Somos Perú en algún momento albergó al actual candidato a la región junín por unión por el Perú Aldrin Zárate Bernouy que por divergencias entre los representantes se separaron quedando solo en estas contiendas electorales